Le vamos a presentar nuestro segmento Yo Denuncio y queremos agradecer a nuestros televidentes que nos comparten esas imágenes que de verdad nos encanta porque nos sirve de ejemplo para poder no solo analizar sino también para que tomen sus precauciones las demás personas. Estamos hablando de una denuncia de lo que ha ocurrido en la vía pública en horas de la madrugada. Aquí en pantalla le vamos a presentar precisamente el momento en que pues llegan a robarse este pick up. Si se da cuenta aquí llega esta persona, abre el capó, pareciera que llevara una batería consigo y pues algunas herramientas para poder colocarla y poder arrancar este vehículo y de esta manera pues poder llevárselo. Seguramente ya se había intentado llevárselo, no lo pudo arrancar y es por ello que pues hizo esta maniobra. Si se da cuenta en el mismo video indica la fecha. Esto fue el 30 de enero recién esta semana a las 2 con 34 de la madrugada. A esa hora es cuando estos hicieron de sus fechorías. En donde ocurrió específicamente fue en la 13 avenida y primera calle de la zona 1 de la ciudad capital. Esta es la dirección y lo que nos reportan nuestros televidentes que nos han enviado este video al WhatsApp de Noticiete haciendo esa denuncia pública porque fue captado justo con esta cámara de videovigilancia el momento en que se lleva el pick up tal como usted lo puede ver. Obviamente pues ocurrieron varias cosas en ese momento, llevaba la puerta abierta, en fin, pero logró pues arrancar el vehículo y llevárselo como que sin nada. Obviamente tuvo que haber hecho una inspección previa y ver qué vehículos son los que estaban estacionados en la vía pública y por ello aprovechó la hora justa en donde no pasaba alguna persona en el lugar o los vecinos no estaban alertas y el dueño del vehículo jamás se enteró en el momento en que estaban haciendo esto porque eran las 2 y media de la madrugada, imagínese usted. Entonces pues así es como llega esta persona. Le decía, es probable que llevara una batería consigo, pero aquí tenemos otra panorámica. Este es otro ángulo en donde se puede observar justo el momento en que esta persona estaba, si se da cuenta el pick up está en medio de dos vehículos estacionado y él pues llega, abre, logra abrir la puerta del piloto, pero como no pudo arrancar el vehículo, entonces ahí es en donde pues simplemente está haciendo pues toda esa maniobra y si se da cuenta había otra persona que estaba también como observando si no venía pues alguien allí y aquí, mire usted, lo mueve, la persona va en la parte de atrás, el vehículo va con la puerta abierta porque justo aquí van ellos para poder subirse. Se pueden observar dos personas y aquí va la otra persona empujando prácticamente el vehículo. Así es como ocurrió todavía. Ah, y algo importante, un detalle importante, llevan mascarillas colocadas en sus rostros por si alguien los ve para que no los identifique. Esta es una práctica que han adoptado algunos de los dueños de lo ajeno. Lo dejan un momento ahí. ¿Por qué? Porque resulta que lo que ellos querían era llevarse el vehículo pero empiezan a tener complicaciones y por ello es que llevaba también esa batería y esas herramientas propias. Pero utilizan momentos específicos en donde no hay pues mayor cantidad de gente circulando. Obviamente a las dos y media de la madrugada pues las personas están dentro de sus viviendas justo en su sueño más tranquilo cuando afuera está haciendo de las suyas los dueños de lo ajeno. Pero bueno, es una denuncia pública que ha llegado a nuestro WhatsApp 5534861. Queremos agradecer de verdad esta disposición que se tiene para poder compartir con nosotros pues lo que ustedes están observando. De hecho, esta es la foto del vehículo robado. Por seguridad, le pusimos un efecto a la imagen para que no se mire la persona dueña del vehículo, pero este es el vehículo que se robaron. Aquí pues es una denuncia pública que ha llegado a nuestro WhatsApp. Es supuestamente donde ocurrió, es 13 Avenida y Primera Calle de la Zona 1, lo que nos indican las personas que nos han compartido estas imágenes. Así la situación, por supuesto que nosotros estamos compartiendo con ustedes pues toda esta información y haciendo pública esta denuncia no solo para evidenciar y que seguramente las autoridades lo van a tomar muy en cuenta porque son evidencias que quedaron plasmadas en esta cámara de videovigilancia y que son muy oportunas para que se haga la investigación respectiva. Y también nos ayuda a que se haga la información respectiva. Este tipo de situaciones. Pero bueno, esto está a la orden del día, de la noche y de la madrugada, tal como ocurrió con este caso.